bueno vamos a seguir entonces con la personalización del tema hijo de seriflite habíamos hecho en el vídeo anterior la personalización de identidad del sitio bien antes de seguir quiero mostrarles algo fíjense voy a regresar aquí al back end ok estando en el back end vemos aquí a la izquierda muchas opciones muchas opciones vamos a ver cada una de estas conforme vayamos avanzando en el diseño de nuestra página web por lo pronto fíjense si hacemos aquí ponemos el cursor en acá donde dice electromótica ramos que el nombre del sitio recuerdan aquí nos aparece esto que dice visitar sitio vamos a hacerle un clic derecho y vamos a abrirlo en una nueva ventana entonces así se vería se estaría viendo nuestra página web si estuviera esta página web ya en internet se vería así lógicamente sin esta franja negra esta franja negra solamente la veremos nosotros porque estamos en la administración pero un usuario de internet la vería así recuerda nosotros le habíamos puesto ya un logo y habíamos puesto ese logo aquí también al parte de la parte izquierda de la pestaña de la dirección de nuestra página bien si seguimos avanzando aquí nos vamos a la opción apariencia si le damos clic acá donde dice personalizar vamos a entrar a la personalización de nuestra página aquí en medios recuerda nosotros habíamos subido la imagen de nuestro logo pueden ver el vídeo anterior pero también lo hubiéramos podido hacer aquí aparte a través de esta opción donde dice medios añadir nuevo si nosotros le damos a añadir nuevo podemos subir los archivos que queramos conveniente por ejemplo voy a subir un archivo a ver voy a subir por ejemplo este por ejemplo voy a subirlo bien entonces si nos vamos aquí a biblioteca vemos que está ya el archivo subido verdad que está ahí está ahí el archivo le podemos dar un clic podemos cambiarle el título a ese archivo por ejemplo mapa le voy a poner mapa puedo ponerle leyendo un texto alternativo una descripción etcétera podemos borrarlo permanentemente también si quisiéramos acá se muestra acá la leyenda de todo este 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 imagen por ejemplo sus dimensiones el tamaño etcétera ok entonces ahí tenemos el archivo podemos hacerlo aquí entonces está bien a través de la biblioteca de medios bueno entonces vamos a apariencias y personalizar bien personalizar para continuar la personalización de la plantilla del tema hijo de la plantilla seriflite en la clase pasada habíamos hecho identidad del sitio esto lo vamos a ver después secciones de páginas de inicio pero hoy ahora vamos a ver opciones del pie de página vamos a darle un clic aquí y se nos despliegan dos dos opciones tenemos iconos sociales en el pie de página y contenido del pie de página vamos a darle clic aquí hay iconos sociales en el pie de página y fíjense ahí nosotros podemos poner nuestra la dirección de nuestro usuario tanto en facebook como entre twitter en linkedin en instagram etcétera ok y eso se va a desplegar aquí en el pie de página aquí en la parte derecha aquí que estoy señalando con el cursor vamos a hacer una prueba por ejemplo vamos a ponerle un enlace para facebook ok entonces ustedes tienen que tener ya su usuario de facebook lo voy a poner aquí fíjense aquí voy a pegar mi usuario de facebook por ejemplo ok entonces podemos hacerlo también aquí de twitter o de link de lo que ustedes gusten entonces aquí le damos guardar y publicar bien ahora vamos a refrescar aquí en el front en este es el front en se llama y aquí la administración se llama back en ok entonces vamos a refrescar aquí en el front en y ahora fíjense aquí ven aquí se ha desplegado ya o tenemos ya la opción de ingresar a nuestro usuario de título o sea de nuestro sitio de facebook perdón o sea un usuario de internet podría estar visitando nuestra página y podría darle clic aquí y automáticamente se redirigirá a facebook para que nos pueda agregar como un contacto ok bien entonces igual para twitter para linkedin para lo que ustedes gusten vamos a regresar ahora con este haciendo clic aquí y vamos a ver ahora contenido del pie de página le damos clic ahí y fíjense aquí fíjense aquí aquí es lo que dice esto verdad esto vamos a ver después como lo borramos pero por ejemplo si aquí yo pongo copyright en el pie de página por decir le pongo se me ocurre ponerle lo siguiente y le vamos a dar clic aquí a guardar y publicar y fíjense lo que ha pasado vamos a refrescar acá ahora en el front en y fíjense lo que ha pasado ven aquí aparece ya lo que hemos puesto electrodomótica ramos ok bien ustedes también podrían poner el nombre de su empresa por ejemplo aquí usar icono de sección direcciones a ver por ejemplo para la dirección vamos a poner una dirección por ejemplo un se me ocurre giro un apo cualquier dirección la dirección que ustedes tengan tengan su empresa o de su oficina etcétera y vamos a darle clic aquí en guardar y publicar vamos a refrescar aquí en el en el front en y fíjense aquí se despliega la dirección ya si ahí está la dirección podemos ponerle aquí un un icono para la dirección por ejemplo pueden poner a ver el mapa por ejemplo el mapa de que nosotros que nosotros subimos hace un rato verdad subimos un mapa entonces vamos a a seleccionar una imagen para la dirección seleccionamos esta imagen por ejemplo elegimos la imagen bien y refrescamos acá ah pero primero hemos tenido que guardar y publicar acá guardamos y publicamos ahora si refrescamos aquí vamos a refrescar y fíjense ahora aquí está el mapa se ve muy grande verdad y es que el tamaño de esta imagen para que sea igual que esta por ejemplo fíjense de esta imagen de cartita o de esta imagen de teléfono esta imagen debe ser de 30 por 30 vamos a probar ahora fíjense vamos a regresar aquí al backend vamos a seguir acá ahora por ejemplo acá podemos poner nuestro correo vamos a ver ya vamos a seguir viendo podemos poner nuestro correo electrónico pero queremos correr poner nuestro correo corporativo ok entonces para eso debemos crear nuestro correo en el en el en el servidor web recuerden nosotros estamos usando el el servicio de godaddy entonces vamos a ir a godaddy y vamos a crear un correo voy a entrar a godaddy y bueno este tutorial también les va a servir para que ustedes sepan cómo crearse un correo corporativo en godaddy ok vamos a entrar voy a entrar inicio sesión me voy a web hosting aquí donde dice administrar vamos aquí administrar y listo ya estoy aquí en el cpanel y me voy aquí correo electrónico de ese panel crear cuenta y porque quiero crear una cuenta de correo electrónico y fíjense ya voy a crear una cuenta por ejemplo por ejemplo contacto y arroba aquí aquí debe estar la dirección de del dominio principal verdad en este caso mi dominio principal será este electro ramos punto asesor en web punto com recuerden que habíamos creado este subdominio entonces mi correo será contacto arroba electro ramos punto asesor en web punto com verdad podemos ponerle una contraseña repetir la contraseña ok y asignarle una cuota verdad una cuota de 250 megabytes por ejemplo estaría bien bien entonces le damos a clic clic aquí en crear cuenta bien entonces dice que la cuenta ya ha sido creada ahí está la cuenta ya ha sido creada yo tengo varias cuentas aquí entonces aquí la tienen verdad aquí está aquí está la cuenta creada ok entonces así de esa manera vamos a crear nuestras nuestras cuentas de correo electrónico entonces aquí ya vamos al backend y aquí donde dice correo electrónico le cambiamos verdad habíamos dicho que este es contacto arroba electro ramos punto asesor en web punto com bien así se llama entonces así se llama entonces le vamos a dar guardar y publicar y vamos a ver ahora refrescando aquí y fíjense ahí está verdad contacto arroba electro bueno este es bien largo pero seguramente ustedes usando un dominio principal les va a salir más corto vamos a ver ahora el número de teléfono pero ahora actualmente se está usando whatsapp verdad entonces vamos a poner aquí un número de whatsapp y vamos a cambiarle este icono por el icono de whatsapp vamos a ponerle aquí por ejemplo más 51 y un número de whatsapp se me ocurre el siguiente por ejemplo no y vamos a cambiarle el icono aquí muy bien entonces le damos clic ahí y vamos a elegir una imagen vamos a subir un archivo elegimos un archivo por ejemplo a ver veamos esta imagen por ejemplo y ya le hemos subido ok whatsapp podemos cambiar el nombre y ustedes ya saben elegimos imagen y ahora le damos acá en el front en refrescamos pero antes tenemos que guardar y publicar verdad vamos a refrescar ok fíjense ahora sí está el icono de whatsapp entonces este que nos ha salido muy grande es porque el tamaño fíjense vamos a regresar vamos a ver vamos a regresar a la biblioteca de medios a ver bueno les voy adelantando que el tamaño para este icono debe ser de 30 por 30 píxeles ok entonces aquí este es muy grande debemos editar el tamaño de la imagen a 30 por 30 muy bien si ustedes quisieran cambiar esta imagen bueno vamos a eliminarla porque no nos no no se ve bien podemos eliminarla aquí verdad podemos eliminarla aquí eliminamos guardamos los cambios verdad entonces si refrescamos ya queda ahí eliminada que le podemos subir otra imagen recuerden la imagen debe ser de 30 por 30 píxeles para estos iconos bien entonces vamos a ver les decía ponemos aquí una marcamos aquí una x con la x podemos ir acá a medios y estamos ya en medios y fíjense esta imagen esta imagen la que habíamos subido tiene 701 por 499 es demasiado grande por eso es que nos ha salido nos había salido aquí grande verdad entonces debemos editarla con algún programa photoshop por ejemplo o jim si ustedes usan también es un buen programa para edición de imágenes pueden editar el tamaño de esta imagen y ponerle el tamaño 30 por 30 píxeles bien que más vamos aquí de nuevo apariencia personalizar bien entonces ya hemos visto opciones del pie de página verdad ya está ya hemos visto estos dos este ítem también y en el próximo vídeo vamos a seguir viendo los demás